Bienvenidos de nuevo a mi canal Siento haber estado tanto tiempo ausente Pero Vida magel Tengo unas oposiciones en menos de 15 días Bueno, un montón de rayos Yo encima tengo unos anemios justo En la ventana que me da la luz Y yo no tengo sistema de Iluminación artificial Y que los anemios van obras Entonces solo tengo este ratito De una, dos O algo así más o menos Que es cuando se van los obreros a tomar el A comer, básicamente Y es el momento que tengo para grabar Entonces ya tengo que ir hiper pres Que ya ni maquillarme ni nada Porque estoy super estiando a tope Y montando movidas y Y rollos Es que ni tiempo tuve de Ni de escribir en el blog Ni nada de nada Y por ejemplo editar Que los vídeos me llevan muchísimo tiempo O ditaros O sea, sí que he grabado algunos clips y tal Pero al final no me daba tiempo a montarlos Así que después de esta introducción tan larga Vamos a ponernos al día en el mundo del maquillaje Que al haber estado más de un mes Sin decir nada Pues Pues hubo bastante rollo Así que desplazo esto Y Y ahora os cuento Voy a empezar con las marcas indie Y quería hacer inciso En esta paletita tan chula Evidentemente me entro por los ojos De El Rey León Bueno, El Rey León O Leones Dejámoslo en Leones Es de Menageri Cosmetics Como siempre lo voy a poner ahí Porque no tengo idea como se lee esto Y se llama Killer Pure Palette Y ya está a la venta Bueno, desde hace unos días Y es que es Me parece Los colores ideales Para el otoño O sea, súper bonita Y quizás Funcione un poco mejor En las pieles oscuras Porque son colores bastante profundos Y yo creo que Que van a lucir más Ese tipo de tonos Creo que me lucen más En pieles morenas Negras Pero bueno Que si sois mañosos Y tenéis la piel clara Yo no digo Que lo podéis sacar Pobre hecho Uy Provecho La siguiente cosa Que quiero incidir En marcas indies Es Esta paleta Tan de Halloween Que es de la Marca Bueno, es una colaboración De Click De Click Class Cosmetics Con Blending Bad Bueno, la puerta es súper cookie Ahí con sus Con sus Bath Con sus murciélagos Y las cosas me parecen muy 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 guays Eso sí Quizás no lo veo tanto de otoño Pero bueno Si la pensamos como estilo Halloween Para hacerte un montón de maquillajes De un montón de De disfraces Y que tienes ahí variedad Marca indie También tenemos Esta paletita Pequenita De sombras Que Bueno, no de sombras Que es de la marca Sun Queen Cosmetics Y se llama Graveyard Wedding Palette Y por supuesto Me encanta Porque son colores Naranjitas Es que me encantan Los naranjas Ya no es porque Vaya a venir Halloween Como queréis llamar Sino porque Son colores que me gustan O sea, es un color Que transmite Energía Movimiento Positividad Y me gusta Luego De esta marca Tenemos una esponjita También me hace mucha gracia Que es de Color Drainer Estoy cargándome Todos los nombres De empresas Yo lo siento Y Yo no sé cómo se llama Pero son como una gominola Muy mítica Ahí de Estados Unidos Y creo que ahora En la época de Halloween Super típica Entonces como me recuerda Esa Gominola Dulce Como se llame Me hace gracia Eso sí Tiene pinta Que la parte blanca La mierda nos vale Luego Otra paleta Que me pareció Super super graciosa Y ya no es de Halloween Sino más bien de otoño Es esta De Makeup No Que se me llama esto Mashup De Makeup Cosmetics Se llama Sweeter Wither Palette Que a estas alturas Ya está en la venta Y No tengo ni idea Cuando cuesta No por el precio Me parece Los colores Super bonitos Otoño Que aparte Los míticos Marrones Naranjas Y esas cosas Tenemos ahí Bueno el verde oscuro Me parece más normal Pese al verde claro Me parece Clave Ese verde claro Ese rojizo Teja Raro Al menos yo estoy viendo Rojizo teja En mi tableta Muy bonita Me parece muy muy bonita Y aparte Ese diseño De las hojitas Ahí de otoño Me flipa Y de marca Indy Quiero que lo tocan Nada más destacable Así que vamos a pasar A Marcas De De cash Que por cierto Incieso Que me parece Muy interesante No sé si estáis viendo The beautiful world Of Jeffree Star Que lo está haciendo Shane A mí me parece Tope fuerte Que Las paletas de ojos De Kylie Cosmetics O sea La adorada Kylie Cosmetics Bueno Kylie A secas Pero si la marca Tiene muchísima fama Ella paga O sea Le cuesta Tres dólares Hacer la paleta Y Uy que pelos Y luego te la vende A Que a 45 O sea Así también Así también soy yo Billionaria O sea Me parece Una estafa increíble Porque aparte Es que es súper estúpido Porque si os vendieras Yo que sé A menos dinero Vendrías más Y También haces más cash No sé Bueno Tengo que irme muy para atrás Porque ya no sé Donde me quedé Comentando Las novedades Del maquillaje A ver que lo encuentro Que tampoco me quiero ir Súper mega atrás Porque entonces ya No acabamos Este vídeo Se hace larguísimo Pero bueno Como ya sabéis Yo voy rapidísimo Esto ya lo comenté Creo Vale Empecemos por ejemplo Con los labiales estos De De Huda Beauty Que me parece Súper bonitos No os he probado nunca Estos casi En bullet Pero es que Los nudes En labios Son tan Útiles Tan usables Los puedes usar En todos tus maquillajes Me parece súper Rentables O sea Los usas muchísimo Y es que Así que se vean mates Me parecen Bonitos Los del médico Que más tiran Así a rosita Me flipan Siguiente Vamos a hablar De Norvina Y la locura Que le ha entrado Por sacar Paleta Por cada tres días Directamente Yo no sé Cuántas paletas Se ha sacado un mes Como cinco o seis Esto es una locura O sea Estas paletas Más grandes De Norvina De Anastasia Esto es una locura Esto es una locura Porque son Un mogollón De ellas Se ha sacado Súper seguidas Cada una Son 60 dólares Yo no sé Si la gente Las colecciona O no Pero Comprarte tres paletas 60 dólares En un mes Me parece una locura Máxima De estas tres ¿Cuáles me llaman La atención? Pues evidentemente La de los naranjas O sea Por Ya sabéis Mi preferencia De colores Aunque tienen Bastantes verdes Y sé que Los voy a usar Así que realmente Si me comprara una De comprármela Me compraría La primera La moradita Pero Son con los dos Que usaría Eso sí Con los dos Que usaría Todos Absolutamente Todos Pero Teniendo la Norvina De 12 sombras La normal Mientras no la caben No me hace falta O sea Que no compraría Nada más ¿Qué más tenemos? Interesante Esta colección De Too Faced Que no sé Si va a llegar A España Que es así Como rollo Calabacitas Es que ¿Sabes qué pasa? Después De lo que ha dicho Jifri Estar de las marcas Y también ha comentado Cosas de Too Faced Que no la puedo ver Con los mismos ojos Yo lo siento Es muy reciente Y Too Faced Hace lo mismo También Invierte Entre Poquísimo dinero Para hacer Estas paletas Y luego Nos cobra una barbaridad Y veremos Si a los Jolis Que los pelos otros No Y veremos Si a los empleados Les pagan bien Que esas otras Lo siento No puedo hacer Nada con estos pelos Y no quiero Echarme la cara Todo el pelo limpio Sinceramente No me llama Nada la atención Me llama mucho más La que os enseñé De otoño De la marca Indie Que no me acuerdo El nombre Que esto O sea Esto lo tenemos Veinte mil veces En nuestra colección De maquillaje O sea No es Nada Así Super mega cósmico Pasamos Pasamos a la siguiente Cosa Interesante Ay Esta colección Esta colección De color Me parece Super bonita Es Colores Muy Muy Tierra Muy neutrales Con algunas Cosas así Naranjas Moradas Tan bonita Y las pestañas Postizas También me gustan Aunque yo soy Inútil para ponermas Porque no veo de cerca Pero Muy muy bonita Aparte es la mítica Paleta magnética Que mira Vas acabando sombras Y puedes ir quitando Comprarte otras Y meterlas Lo de la que Yo creo que es bastante Útil Luego De la colección De Shane Con Jeffree Star No sabemos mucho Pero si sabemos Que va a salir Ese espejito La cual Es bastante graciosa Yo no me la voy a comprar Porque no los uso Pero Me hace muchísima gracia Luego Por supuesto Otra Otra Paleta De Anastasia Beverly Hills Y Esta es una Colabación Con Que Carly Belle Carly Belle Bueno No se quien es Yo lo siento Me parece Los colores Muy muy apagados Yo no compraría Una paleta De ese precio Por esos colores Sinceramente Yo cuando compro Una paleta cara Quiero que traiga Colores Ultra Exclusivos Que diga Mira Me los compro Gasto dinero Pero se que son Esos colores Que si los compro Otra marca Más De droguería No me van a funcionar Por lo general Que luego ya hay excepciones Y luego ya Va a perder el culo Por esta colaboración Y es la tercera Colaboración O Temática De color pop Con Disney Y esta vez Vuelven a ser Princesas Y no princesas Porque tenemos personajes Maravillosos Y tan olvidados Como Esmeralda Bueno que Esmeralda Ya se recuerda más En el populacho En la cultura pop Pero Personajes Olvidadísimos De películas Que son Ultra top En la vida Lo mejor que ha producido Disney prácticamente Después del Rey León Es La película encantada Y Esta colección Bueno no se Como pondré Luego las fotos Cuando monte esto Tiene Un Kit O como se llama Un set Exclusivo De Giselle Giselle Yo te amo Aunque nadie se acuerde De tu película Ni nadie la haya visto Giselle es lo puto mejor De Disney Bueno no A ver Siempre después del Rey León Pero es que Giselle Es la leche Me encanta Giselle Me encanta la película encantada Y que color pop Se haya acordado De ese personaje Me parece Super 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 Bonito Posiblemente sea Porque van a sacar La película encantada 2 Pero da igual O sea Estoy super pobre Pero yo Voy a comprarme Me voy a comprar la paleta de sombras Pero fijo Porque son cosas que voy a usar Me da igual que os tenga Un poco repetidos De las marcas Porque sé que son los que son Que uso Me voy a comprar El set de Esmeralda Porque me gustan muchísimo Los colores Y el Colorete ese Me parece muy bonito Y por supuesto Me voy a comprar El set de Giselle O sea Giselle por favor Por fin voy a tener Algo de esa película Porque quizás fue una película Que ni siquiera tuvo Merchandising O sea Super triste Pero es verdad Muy triste Pero es verdad Y así fue Y Es que Algunos sets Según La La Personaje femenino Que compréis Del set Vienen algunos Con iluminados Y otros vienen Con Con Colorete Pero A ver que hay Cosas muy interesantes Por ejemplo El de El set De Aurora O Aurora Me encanta O sea Me encanta Lo que pasa es que no voy a comprar Porque Ya tengo rojos Ya tengo iluminados Así doradillos No lo voy a comprar Pero O sea Compro Giselle Porque es Giselle O sea Giselle Y Esmeralda Porque O sea Es un personaje Que a mi me gusta Que tampoco tiene mucho Merchandising Pero al menos Tuvo muñecas Mattel Que yo me acuerdo Había una muñeca Que tenía la pandeleta Y bailaba Y tenía musiquita Al menos le hicieron Como dos versiones De muñeca Y de Giselle No hay ninguna muñeca ¡Ja! A ver quién está más abandonada Y Y el resto son colores O sea Lo que es mirando el maquillaje Así que el packaging Que no me dice Nada Respecto a mi colección De maquillaje Es que me encanta El colorete De De Esmeralda Fijo que ya lo tengo Más veces Pero me da igual Es muy bonito Y los labios Ya ni mirad Si son gloss Si son mate Si son qué Me la pela Me da igual Es Giselle Y esmeralda Me lo voy a comprar Y Que por cierto Sale hoy No sé cuándo subiré este vídeo A Youtube Pero cuando estoy grabando Sale hoy Y luego tenemos Esta paleta Me está llamando bastante la atención Que no sé ni de qué es Creo que Creo que es de la Ay Creo que es de Manimo De la marca De la marca de Sí Lunar Beauty Es la marca de Manimo Esta es como una colección Que ha sacado Para Halloween Me agrada Me agrada La selección de colores Porque no es lo de siempre Y para ser Halloween O otoño Como queráis llamar A esta época Mira Se ha arriesgado Y ha hecho algo distinto Y luego tenemos Esto es máxima locura De ¿Cómo se llama esto? De Bill Cosmetics O sea Yo no sé cuántas sobran O eso 63 63 sombras Por 35 dólares Yo no sé qué tal pintarán Pero esto es una locura Y tenía que ponerlo Más cosas interesantes Bueno No sé si lo seguís o no Pero Jeffree Star Va a sacar Caja sorpresa Otra vez De Edición Halloween Mystery Box Las hay desde 40 75 Y 160 dólares Y viene también ¿Qué dice? Cada Caja contiene Al menos Un exclusivo Cosmético Misterioso Exclusivo A mí estas cajas No me interesan Porque tienen un montón De iluminadores De color real Que no vas a usar O sea que no Y Se me está acabando La memoria Del teléfono Entonces Voy a cortar ya Porque aparte Son las Sí No sé en qué momento Vamos a volver Los Los Obreros Así que Vamos a cortar Ya este video Y me despido De vosotros E intentaré Si lavar Suelo grabar Suelo grabar Algún clip A lo largo de la semana Pero luego No tengo tiempo A editar O sea que Intentaré organizarme Para no teneros Abandonados Y si no soy capaz Para editar Pues Escribo en el blog Y Y nada Nos vemos Pronto Y Y no seguro Que vaya a tener Vídeos Esta semana Así Pero la siguiente No sé yo Porque va a ser Just Bueno la siguiente Sí No la siguiente No porque Si has vuelto Todas las oposiciones Mira ya veré Si estoy ausente Sabéis que estoy Estudiando Que no es Por vagancia Bueno un poco sí Pero Que estoy estudiando Así que Nos vemos A veces se me pasa esto Que tengo la piel Como no sé Rara Me quiero ni maquillar Por eso Pero bueno Confío que Mis potijas Me acaben Curando la piel Y nada Nos vemos en el siguiente Vídeo Y cuidaros mucho Y feliz semana Hasta luego